Desiertos, mares, ríos y selvas bañan a Colombia, una geografía privilegiada, hermosa y compleja, de la que se aprovechan las estructuras criminales transnacionales para ocultar su accionar delictivo. El ejército, la armada y la fuerza aérea se despliegan con valor para proteger nuestro territorio, preservando la soberanía nacional. El valor no solamente es el arrojo en el combate, el valor es tener la capacidad de buscar un equipo para que trabaje en fin de un propósito y ese propósito es la estabilidad de los territorios. Y ahí hay una tarea importante que es proteger la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Nuestro rol principal es el control del espacio aéreo en todo el territorio nacional, pero especialmente en las fronteras. Tenemos unos medios aéreos que patrullan, que vigilan con sensores, con inteligencia, para garantizar que nuestro espacio aéreo no sea violado. Colombia ocupa la mejor esquina de América Latina, con costas sobre los dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico y por supuesto con todas las fronteras en esta zona central de esta región de Latinoamérica. 2.219 kilómetros conforman la frontera con Venezuela, la más compleja y extensa de Colombia. Mares, ríos y selva la convierten en una frontera porosa, de la que se aprovechan los grupos criminales transnacionales. Todos los grandes cabecillas del Frente de la Guerra Nororiental del ELN y el Gabor 33, todos están al otro lado de la frontera. En primer lugar, la situación en Venezuela, porque el régimen de Maduro protege grupos terroristas. En segundo término, la amenaza del narcotráfico, sobre todo en la costa caribe y en el Pacífico colombiano por las rutas, o que salen de Venezuela desde el punto de vista aéreo o que salen de Colombia por vía marítima. Debido a la gran cantidad de operaciones militares, estos bandidos no tuvieron nada más sino que irse al otro lado porque iban a ser neutralizados en combate por las tropas regulares del Ejército Nacional. Con base en el narcotráfico es que hacen las interacciones y se tratan de mover entre los países para evitar los cercos y para evitar la contundencia de las operaciones militares. Y hay más de 200 pasos no formales donde el narcotráfico, de una manera liderada por los grupos terroristas, hacen tránsito de un lado a otro al vecino país. Aquí atacamos desde el insumo, la producción de pasta a base de coca, clorhidrato de cocaína, haciéndolo de una forma conjunta, coordinada e interinstitucional con nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Tenemos unas capacidades de reconocimiento, de patrullajes armados con nuestras aeronaves para proteger las fronteras y para estar atentos ante cualquier eventualidad que violen el espacio aéreo o tengamos algún tráfico ilegal. Estamos protegiendo nuestras fronteras, pero no solamente las fronteras terrestres, también estamos protegiendo nuestras fronteras marítimas. Se suman las capacidades de cada uno de los países que hacen parte de la campaña Orión, en este caso 41 países. De esta manera se logra ser mucho más contundente, más efectivos en la lucha contra el tráfico de droga por vía marítima. El marco de la campaña Naval Orión logró la incautación de más de 210 toneladas de cocaína. En lo que fue el año pasado, en el año 2021, se ubicaron 31 toneladas de clorhidrato de cocaína destruidas y este año ya llevamos 15 toneladas. Y eso es quitarle finanzas directamente a los grupos armados organizados. El resultado es sustancial en la afectación directa a las finanzas del narcotráfico. Con una fuerza militar es fuerte, con una inteligencia especializada que nos dice permanentemente dónde estos bandidos van a hacer algún tipo de incursión, allá hemos estado y allá hemos evitado que estos bandidos permanentemente hagan tránsito del otro lado de la frontera. Las fronteras de Colombia también se extienden por Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, combatiendo no solo el narcotráfico, sino también el transporte ilegal de migrantes, la extracción ilícita de minerales, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y la trata de personas. Estuvimos atentos a brindar los apoyos requeridos en las olas migratorias que vinieron por el territorio nacional. La coordinación con Migración Colombia, esto de una u otra manera nos ha permitido poder afrontar muchas crisis humanitarias que se han presentado. Estamos preservando la soberanía y la integridad del territorio. Junto con las fuerzas militares, ejército, policía y la armada, hemos venido trabajando en conjunto para garantizar a lo ancho y largo del departamento nuestra seguridad en la frontera, en el río Arauca. Es un sentimiento de colombianos proteger nuestra soberanía, proteger lo que para nosotros significa el ser colombiano. A la hora de portar nuestro uniforme, nos llena de convicción y de ganas de hacer las cosas bien para llevarle seguridad al pueblo colombiano.